guitarrista quizás el número uno de la argentina y tanto fue así que como guitarrista de blues fue convocado por el mismísimo bb king para tocar con él en el madison square garden no es para cualquiera y el papo tenía carisma era ese argentino auténtico y genuino que logró abrirse camino de una manera muy especial porque en su mundillo de la música siempre fue respetado amado y venerado pero de repente un día fue popular y se metió en las casas de la gente lo conoció mucho público que no tenía acceso a él porque no consumía su música por eso a veces pienso que es necesario que se abra esa puerta para aquel que es talentoso y tiene la posibilidad de mostrar lo suyo a veces en un círculo más cerrado y aparece esa llave que hace que un gran artista sea popular como le pasó a papo cuando empezó a conocerse esta canción mi vieja que no la hizo él la compuso sebastián borenstein el hijo de tato bores para el programa de televisión de tanto en ese momento como invitado como tantos músicos que estaban invitados en el programa de tato bores llegó un día papo y la canción se compuso así en diez minutos porque tenía que ver con un contexto social de los jubilados bueno nada que no estemos viviendo en este momento con los jubilados peleando y siendo avasallados por los políticos y se creó esta canción papo la grabó para el programa de televisión y quedó ahí pero después se incluyó en el disco y papo no quería saber nada con la inclusión de mi vieja en su disco no le gustaba la idea porque una canción que estaba ajena a lo que eran sus canciones habituales insultó al estilo de papo y la canción entró obviamente que fue un boom se vendieron muchísimos discos él cobró la mitad de esos ingresos porque no le correspondía las regalías por la letra y empezó el papo conocido y popular para el gran público y claro que lo hayan destacado a nivel internacional para él era un honor un privilegio pero siempre siendo fiel a sí mismo y así se fue papo pero nos dejó su música y tantos temas que lo representan pero por supuesto empezamos con este porque ojalá todos tengan esa llave como tuvo papo para que mucha más gente conozca el talento que tiene para mostrar mi vieja papo